Revilla Records presentan Robin Revilla y su grupo para la vida Frío de amor me dio su adiós pues se marchó todo acabó Frío de amor me dio su adiós Saludos a toda la banda de Tazo Castillo que hoy nos Tazo Maravilla nos amanecimos con unos tamalitos y aquí el cuñado que era 100% duranguense y ahora soy Maravilla un saludo y la hermana que también la hermana de Tazo Castillo ella fue la que quemó las botas ella es la que quemó las botas transformamos un 100% duranguense a la cumbia poblana cumbia mexicana poblana 100% maravilla de Robin Revilla y recuerden si no está Robin no es maravilla recuerden si no es Robin Revilla no es maravilla ¡Salud compadre! ¡Salud! Bueno esta noche este amigo José el amigo Demetrio el amigo Iván ya viene bien dormido mi amigo Arturo tenemos a Adrián Flores en el volante Raystar está por allá abajo durmiendo yo lo estoy haciendo de dj esta noche mega sonido mega sonido estamos escuchando banda esta noche 3 monedas y el que cae disparejo se salve ya nosotros se chingan las dos cervezas es lo mismo es lo mismo pobre idiota ya ni siquiera puedo agarrar la moneda la perdió chéquele ahí está destapo yo primero águila 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 otra 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 ya ves vesteco dale a ver aquí aquí ahí voy yo primero sol cara o sol como quiera cara cara híjole que onda que onda a ver todo por una como si no fueran alcohólicos cabrones cara águila y cara él y yo tú ya tomate cállate 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 a ver a ver un volado un volado normal un volado normal cara pues águila 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 acción ésta este volado fue porque no se las querían tomar los culeros las vueltas que da la vida el chofer pues viene muy preocupado muy a la activa bueno vamos a ver qué pasa vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa qué es lo que está pasando a ver vamos para allá acá no eres pendejo bataco no estamos dando a otro qué pendejo eres bataco si es este el grande ¿cuál? este ¿por qué no salía? no sé le estabas dando a otro no hay otro si no hay otro no hay otro entonces por qué a ver cuéntanos este Leonel bueno pues las manos mágicas sabes manos mágicas manos santas ya conocen el aparato pues ya nomás cuestión de que nos arroba en revilla oye oye qué le pasó veo que el pendejo estaba oprimiendo otro botón que no era y por eso no salía no limpiaba vale para puros chetas chetas cabros pues creo que creo que el problema era el chofer problema resuelto señores creo que el problema era el chofer y ya le enseñamos cómo y este es el nuevo ritmo de la cumbia en México globo maravilla de Robin Revilla esperamos que llegáramos ahí se nos puchó la camioneta estamos viendo a ver si podemos tapar la más barata no la más chica esa tampoco es Demetrio esa tampoco es esa 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 es que barba dice no le va a decir a mi mamá que voy a ir ¿por qué hicieron esto? ¿por qué? ¿por qué dice que se le hizo que barba muchas gracias muchas gracias muchas gracias me hubieran hablado porque que lo muerda que lo muerda no pero yo quiero que se cante para él de las que sabe de la rueda dale Leo para qué para qué calientas para qué calientas para qué calientas Leo el boiler dice ¿qué le dijo para qué para qué ¿qué sabes? una de las que quieras por ahí la de la llamada ¿no? una de las ¿de cuáles quieres? una de las ¿de cuáles quieres? yo ni sé pero también de la rondalla de San tú ¿no? es es una de la de la La ilusión de tener un amor que me hiciera valer Luego que te vi mujer, yo te supe querer Con toditita el alma Eres la gema que Dios convirtiera en mujer Para el bien de mi vida Por eso quiero cantar y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor Dile un abrazo a mi mamá Dile que me quieres mucho Dime que me quieres Dime que me... Este, vamos a ver esta No vaya usted llorar señora porque va a salir Algunas palabras Leonel Pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta ocasión Pues una ocasión muy especial Fue el domingo pero pues llegamos hoy martes Y pues estamos acá festejando Poquitos pero... Si aquí estamos A gusto Y este es el sentimiento De tu grupo Maravilla De Robin Revilla ¡Gracias! 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 Te vas Con tu nueva frisa Olvídate de mi Yo abrazó la ola que gana con un brazo, el drag Y el poema está vencido para Brian esta noche Para Don Patonda 小さ en el aire Te pedido para mi compón esta noche Vámonos, tu marmo Un cincantástico de las rubias Poblada Mexicana Se llama tu marcas ¡Gracias! 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 Abraza tío Roy Abraza tío Roy Eso, chinga. Eso es el perigo, ¿no? Que soy. Tío, ¿no? Ese culero le dijo, abraza con abuelito a Robi. Ey, Jair. Jair, abraza al abuelito Robi. A Robi, ya. A Robi, a Robi. Ya, mira. Ahí, ahí, ahí. Ahí, mira. Ahí, abuelito, abuelito, Robi. Hola a la cámara. Hola. ¿Tienes cámara? J. 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 Tranquilo, estamos grabando un éxito mundial. One, two, three. El que no se palma no aguanta la chela. Grupo Maravilla. En una calle preparada dos federales. ¿Cómo? ¿Cómo? En un alto le pidieron la licencia. Carro negro oscuro. Carriñas a la orilla o carriñas a la orilla. No te copa la caseta. ¿Qué? El alcoholímetro marcando la coseta. Y barriñas es uno que es obvio el carriño. Seguro cuando se sale mal es cuando agarra un sorbo y se toma. Grupo Maravilla de Robi Remiño original. Cumbia, cumbia, pan-panamericano. ¿Matruya? ¿Sí? Pan-panamericano. Cumbia, cumbia. Y desde Nueva York hasta Argentina. ¿Qué? Ay, no, 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 no. Escúchate. Yo quiero la cámara para ver cómo está. Pan-panamericano. Yo que te gusta que irá. A ver, no, 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 no. Cumbia. Toda la banda sonido. Cumbia, cumbia. Que no se palma no aguanta las chelas. ¿Cómo se quiere? Bueno, es exactamente 5.59 de la mañana. Y hay un tráfico terrible. Había un poquito más allá atrás, pero hasta estos momentos nos pasaron la cámara y micrófonos. Saludos, amigo. Muchas gracias a la banda. Chica, cuando te conocí, yo me enamoré de ti. Y no lo pude evitar, yo te quiero conquistar. Porque tú eres la más preciosa. Porque tú eres la flor más hermosa. Porque tú eres divina rosa. Porque tú eres... Ya, sí. Gracias.